En el capítulo anterior de Casimocho TV ¡Qué bueno que viniste, Casimocho! Tengo una nueva máquina que mostrarte Papá, ¿dónde estabas? ¿Por qué no nos estás cuidando en casa? ¡Hijo! Lo que pasa es que salí a tomar aire Señor Gru, vamos a comenzar Me meto dentro de la máquina Ahí está, cuando quiera ¿Ya puedo activar la palanca? ¿Puedo, puedo? Eh, bueno, creo que no habrá ningún problema ¡Ay, qué felicidad! Bueno, supongo que las bajaré y las volveré a subir Bueno, ahora lo voy ¡Ay, rompí la palanca! ¡Ay, rompí la palanca! ¡No, manchito! ¿Qué has hecho? ¡Está trabada! ¡No la puedo abrir! ¡No puedo abrir la puerta! ¡Sáquenme de aquí, por favor! ¡Siento mucho dolor! ¡Carla! ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? ¡Un abuelo Casimocho! ¡Un Casimocho viejo! ¿Otro más? ¿Otro más? ¡No! ¡La máquina no deja de producir abuelos! ¡A la piel de la mitad! ¡Vamos a dominar el mundo! ¡No! ¡El mundo va a ser nuestro! ¡Casimocho te ves lo que quiero ver! ¡Aventuras verás! ¡No lo podrás creer! ¡Casimocho te ves lo que quiero ver! ¡Suscribete y dale like! ¡Nadie no puede parar! ¡Llega a la vez o más! ¡Encito, pensé algo! ¡Tenemos que encontrar una forma de derrotarlos! ¡Vamos, encito! ¡Vamos a buscar ayuda rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ya sé! ¡En la casa de Fortnite! ¡Aquí debe haber muchas armas! ¡Fortnite! ¡Luchadores de... ¿Fortnite? ¿Dónde están? ¡Luchadores! ¡No hay nadie! ¿Y las armas dónde están? ¡Bum! ¿Estarán aquí abajo? ¡Luchadores de Fortnite! ¿Se encuentran por aquí? ¡Permiso! ¡Luchadores! ¡Ay, no hay nadie! ¡Eniva! ¡Ragnarok! ¡Osito rosa! ¡Permiso! ¡Ay, qué bueno encontrarlos! ¡Hola, viejo pelado! ¡Rápido! ¡Necesito que me presten sus armas! ¡Ha ocurrido algo muy grave! ¡Ay, ya no tenemos armas! ¡Las vendimos para comprar un televisor! ¡Ah, los personajes de Fortnite vendieron sus armas para comprar un televisor! ¡Así es! ¡Ahora nos gusta mucho más mirar Minecraft! ¡Ya no nos gusta la violencia! ¡Silencio! ¡Que estoy mirando! ¡Pero qué les pasa a estos tipos! ¡Ay, ya no tienen más armas! ¡Ay, no! ¡Parece que no hay nadie! ¡Oh! ¿Y ahora? ¿Quién podrá ayudarnos? ¡Yo! ¡Soy Casimbo! ¡Ay, pero ya no es Casimocho! ¡No te olvides eso! ¡Sí! ¡Para salvar el pueblo de la nación! ¡Para salvar a las estrellas! ¡Para salvar al mundo entero! ¡Soy Casimbo! ¡Ja! ¡Bienvenido para ayudar! ¿Qué está sucediendo? ¡Porque en realidad venía a saludar a Casimocho! ¡Pero qué pasó! ¡Ay, qué bueno que venía a Casimbo! ¡Verdad! ¡Una máquina mía funciona mal! ¡Y ahora tenemos un apocalipsis de viejos ch... ¡Y ahora tenemos un apocalipsis de casi viejos! ¡Me quede casi viejo! ¡No os preocupéis! ¡No os preocupéis! ¡Porque Casimocho va a acabar con los abuelillos! ¡Muy bien, Casimbo! ¡Acaba con todos esos viejos clonados! ¡Y rescata a Casimocho que se encuentra dentro de la máquina! ¡Tú quédate aquí, Gru! ¡Yo salvaré la aldea piruleta! ¡Ton, tan, 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 tan! ¡Ahí estoy viendo uno! ¡Fuera! ¡Fuera viejo loco! ¡Fuera! ¡Ay, qué feos que son, por favor! ¡Cuidado, el cito! ¡Están rodeados de esos viejos! ¡No! ¡Hay que tomarlos rápido! ¡Y para allá los viejos! ¡Uy, despide dentro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, por Dios! ¡Son un montón! ¡Con razón habiendo color a caca! ¡Porque la escopeta acaba! ¡Uno, otro! ¡Van cayendo como locos! ¡Muy bien! ¡Sigo danzando! ¡Tengo que tener cuidado con mis balas! ¡Porque se me van a acabar encendida! ¡Ahí viene el viejo! ¡No, viejo! ¡Mantené tu distancia! ¡Ahí viene el casi viejo! ¡Me quiero atacar! ¡Me quiero atacar! ¡Alco, la... ¡Ja, ja! ¡Mirá tu brazo lazo! ¡Me disparé! ¡Esta arma creo que tiene una mira! ¡A ver si la puedo... ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Lo puse y lo apuntamos al viejo! ¡No hay viejo! ¡No hay más! ¡Ya me lo metí! ¡Ah, no! ¡Acá está! ¡Mirá! ¡La cabeza! ¡Listo! ¡Mira! ¡Mirá! ¡Bien de lejos! ¡Muy bien! ¡Qué buena arma! ¡Tengo una granada también! ¡A ver si la puedo lanzar! ¿Cómo lanzo la granada? ¡Ahí está! ¡La granada! ¡Guarda! ¡Mentito! ¡Estás bien! ¡Cuidado! ¡Cuidado que viene mal! ¡Me ataca por el costado! ¡No tengo más balas! ¡No tengo más balas! ¡Tengo esta! ¡Mirá! ¡Muy bien! ¡Me lanzas fuego! ¡Bolas de fuego! ¡Mira! ¡Más bola de fuego a los viejos! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Vamos que nos acabamos a todos! Menos mal que me vine súper armado. ¡Está lleno de bichos por acá! ¡Ahí hay un casi viejo que se quiere escapar! ¡No te vas a escapar de la furia de casi Rambo! ¡Ahí no viene mal! ¡No mentira! ¡Era una broma! ¡Ahí está! ¡Ahí me quedé sin balas! ¡Me quedé sin balas! ¡Cuidado! ¡A ver dónde están! ¡Estoy en problemas! ¡Solamente me queda el arma de rayos láser! ¡A ver dónde! ¡No hay más! ¡Ya los maté todos! ¡Muchachos! ¡Acabé con todos! ¡Ya está! ¡Le gané a los viejos! ¡Sí! ¡Los salvé a todos! ¡Los salvé a todos! ¡Los viejos asesinos! ¡Es un poco más! ¡El baile! ¡El baile! ¡El baile de la victoria! ¡El baile de la victoria! ¡Todo le sale bien a un virgo! ¡Casimocho! ¡Casimocho! ¿Dónde estás? ¡Aquí adentro! ¡Ábrime la puerta! ¡Ábrime la puerta! ¡Qué quiero salir! ¡Ok! ¡Échate para atrás! ¡A ver! ¡Apuntamos con el arma! ¡Ya! 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 ¡No se rompe la puerta! ¡Eh! ¡Casimocho! ¿Te fijaste si tiene la traba la puerta de adentro? ¿Pero qué traba? ¿Esta traba decís? ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Y es buenísimo! ¿Y los viejos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los viejos? ¡Ay! ¡Yo quería ver a los abuelitos! ¡Ay! ¡Casimocho! ¡No saben lo que pasó! ¡Los abuelitos estaban locos! ¡Uy! ¡O sea que cuando sea viejo! ¡Me voy a volver malo y loco! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Casimocho! ¡Seguramente fue por la culpa de Encito! ¡Al romper la palanca! ¡Los viejos salieron defectuosos! ¡Ay! ¡Ahora me voy a quedar con las ganas de conocer a los viejitos! ¡Yo los quería ver! ¡Pues aquí estamos, Casimocho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya escuchamos toda la historia! ¡Y no nos destruirán! ¡Ahora este será nuestro mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No estamos locos, eh! ¡No, no estamos locos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, la piruleta quedaron viejitos! ¡Por Dios, quiero ser siempre joven! ¡Son horribles! ¡Vamos, hermanitos! ¡Vamos a enseñarles la verdadera fuerza de los viejos! ¡Vamos a fusionarnos! ¡Fuuuunción! ¿Qué pasa? ¿No funciona? ¡Ah, espera! ¡Fundición! ¡Fundición! No, eh... Fula... ¿Cómo era la frase que tenía que decir? Eh... No, no la recuerdo. ¡Ay, por qué soy tan gana! ¡Ah, ya sé, ya sé! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Ah, la piruleta! ¡Torantorantorantorantor! ¡Jejejeje! ¡Ahora los destruiré! ¡No se preocupen, muchachos! ¡Yo los destruiré! ¡Te acabaré de un escopetazo! ¡Eh, no, no tengo balas! ¡No tengo más balas! ¡Ay, sí me acabaron los pum-pum! ¡No importa! ¡Entonces te derrotaré a los golpasos! A ver, ¿y cómo subo hasta ahí arriba? ¡Ah, ah, ah! ¡Ahí está! ¡Disculpe! ¡No siento, Dratadoru! ¡Perdón por romper su casa! ¡Ay, ya estoy acostumbrado! ¡Ah, ahora va a salir, viejo! ¡Ahí está! ¡Oh, qué alto que es, por favor! ¿Estás listo para la batalla? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, Casi-Mucho! ¡Vamos a pelear! Y comienza la batalla entre Casi-Viejo y Casi-Rambo Esta increíble fusión de los abuelitos Que se niegan a volver a su dimensión O de donde sea que hayan salido Y ahora pretenden dominar la aldea piruleta Convertirla en su propio geriátrico privado Intenta lo que quieras, niño El poder de la sabiduría te vencerá Te demostraré que los viejos somos mejores ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy indestructible! ¡Ja, ja, ja! ¡Nadie puede contra mí! ¡Oh, no! ¡El abuelito de Ipetú es muy poderoso! Pobre cosita fea ¡Ja, ja, ja! ¡Qué paliza me dio el viejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Casi-Mucho te dije que nos fusionáramos! ¿De qué estás hablando si no me dijiste nada? Piénsalo Una fusión entre tú y yo Y el Minion Y bueno Y el marciano pobre que vive acá sin techo ¡Podríamos ser realmente poderosos! ¡Ay, está bien, casi Rambo! ¡Fusionémonos! ¡Uuuuuh! ¡Gracias! ¡A la piruleta! ¡Chau! 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué se están viendo? ¿Por qué se rigen? ¿Qué pasa si estoy muy poderoso? ¿Qué pasa si estoy muy poderoso? ¡Ay, casi mucho! ¡Estoy muy pequeño! Bueno, pero ¿por qué soy chiquitito? ¡Ay, casi mucho! ¿Por qué predominante la fusión? ¡Ay, perdón! Bueno, esperemos a que me destransforme y lo intentamos de vuelta, ¿vale? Dos mil años más tarde Y ahora muchachos ¿Qué les parece? Ay Casimocho ahora esa fusión si se deja ver Ahora si estoy super poderoso Vamos a acabar con ese viejo Un momento que dice el cartel Que dice el cartel que no lo puedo leer bien Dice deja tu like Esto es para las personas que están mirando el video En este momento Todos tienen que dejar un super like Para que haya más videos de Casimocho Y dejame en los comentarios Casimocho yo te dejé un like Buenísimo El baile de dejar un like Ok vamos a pelear Contra el abuelillo Prepárate abuelillo Es hora de acabar contigo Ahí voy Ahora si sabrás lo que es el poder de las fusiones Opinear Y de esta manera Comienza la épica batalla La batalla final Entre la fusión de Casim Rambo Con Casimocho Y la fusión de los abuelitos Por cierto no le pusimos nombre A la fusión de Casim Rambo y Casimocho Chicos como se puede llamar esta fusión Dejenlo en los comentarios No podrán contar a mi Nos derrotaré a todos Seré el dueño de la aldea piruleta Y traeré a todos mis amigos Viernos a vivir en esta aldea Y haremos el loticier todo el día Y jugaremos a las bollas No viejo palgado Rejanos en paz La aldea piruleta nuestra Nos destina Taca, 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 Taca Taca, Taca Taca, Taca Sí, lo atroque Ay, lo atroque Y arruen a los viejecidos Ahora sí Atroque Le dije Que muestroso Me pregarte contra mí mismo de viejo Jajaja Así muy divertido Es venir a visitarte Bienísimo Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse al canal y dejar muchos, muchos likes Para que haya más videos como este Nos vemos en un próximo video de Casimo 8 TV Chao, los quiero muchísimo, muchísimo Y adiós, chao chicos, chao, adiós Vamos, los invito todos a tomar la leche en mi casa El último que llega toma en el vaso rosa Jejeje, parece que se han ido todos Me vengaré de ellos y dominaré a la aldea piruleta Jejeje, mis caca